José Martínez Ruiz, Azorín, Las nubes, leído por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. Calisto y Melivea se casaron, como sabrá el lector si ha leído La Celestina, a pocos días de ser descubiertas las rebozadas entrevistas que tenían en el jardín. Se enamoró Calisto de la que después había de ser su mujer un día que entró en la huerta de Melivea persiguiendo un halcón. Hace de esto 18 años. 23 tenía entonces Calisto. Viven ahora marido y mujer en la casa solariega de Melivea. Una hija les nació, que lleva como su abuela el nombre de Alisa. Desde la ancha solana, que está a la parte trasera de la casa, se abarca toda la huerta en que Melivea y Calisto pasaban dulces coloquios de amor. La casa es ancha y rica. La brada escalera de piedra arranca de lo hondo del zaguán. Luego, arriba, hay salones vastos, apartadas y silenciosas camarillas, corredores penumbrosos con una puertecilla de cuarterones en el fondo que, como en las meninas de Velázquez, deja ver un pedazo de luminoso patio. Un tapiz de verdes ramas y piñas gualdas sobre un fondo bermejo cubre el piso del salón principal. El salón donde, en cojines de seda, puestos en tierra, se sientan las damas. Acá y allá destacan silloncitos de cadera, guarnecidos de cuero rojo o sillas de tijera con embutidos mudéjares. Un contador con cajonería pintada y estofada talla, guardapapeles y joyas. En el centro de la estancia, sobre la mesa de nogal, con las patas y las chambranas talladas, confiadores de forjado hierro, reposa un lindo juego de ajedrez con embutidos de marfil, nacar y plata. En el alinde de un ancho espejo, reflejanse las figuras aquileñas sobre fondo de oro de una tabla colgada en la pared frontal. Todo es paz y silencio en la casa. Melivea anda a pasito por cámaras y corredores. Lo observa todo, acude a todo. Los armarios están repletos de nítida y bienoliente ropa, aromada por gruesos membrillos. En la despensa, un rayo de sol hace fulgir la ringla de panzudas y vidriadas horcitas talaverandas. En la cocina son espejos los artefactos y cacharros de azófar, que en la espetera cuelgan, y los cántaros y alcarrazas, obrados por la mano del curioso alcayer en los alfares vecinos, muestran bien hornado su vientre redondo, limpio y rezumante. Todo lo previene y a todo ocurre la diligente Melivea. En todo pone sus dulces ojos verdes. De tarde en tarde, en el silencio de la casa se escucha el lánguido y melodioso son de un clavicordio. Esa lisa que tañe. Otras veces, por los viales de la huerta, se ve escabullirse calladamente la figura alta y esbelta de una moza. Esa lisa que pasea entre los árboles. La huerta es amena y frondosa. Caen las adelfas a par de los jazmineros. Al pie de los cipreses inmutables ponen los rosales la ofrenda fugaz, como la vida, de sus rosas amarillas blancas y vermejas. Tres colores llenan los ojos en el jardín. El azul intenso del cielo, el blanco de las paredes encaladas y el verde del boscaje. En el silencio se oye, al igual que de un diamante sobre un cristal, el chillar de las golondrinas que cruzan raudas sobre el cañil del firmamento. De la taza de mármol de una fuente, cae deshilachada en una franja el agua. En el aire se respira un penetrante aroma de jazmines, rasas y magnolias. «Ven por las paredes de mi huerto», le dijo dulcemente Melivea Calisto, hace dieciocho años. Calisto está sentado en el solguejar, sentado junto a uno de los balcones. Tiene el codo puesto en el brazo del sillón y la mejilla reclinada en la mano. Hay en su casa bellos cuadros. Cuando siente apetencia de música, su hija Alisa le regala con dulces melodías. Si de poesía siente ganas, en su librería puede coger los más delicados poetas de España e Italia. Le adoran en la ciudad, le cuidan las manos solícitas de Melivea. Ve continuada su estirpe, si no en un varón, al menos por ahora, en una linda moza, de viva inteligencia y bondadoso corazón. Y, sin embargo, Calisto se haya absorto, con la cabeza reclinada en la mano. Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, ha escrito en su libro «Et creí la fabrilla, que dís, para la pasado no existe mano en mejilla». No tiene Calisto nada que sentir del pasado. Pasado y presente están, para él, al mismo rasero de bien andanza. Nada puede conturbarle ni entristecerle. Y, sin embargo, Calisto, puesta la mano en la mejilla, mira pasar a lo lejos, sobre el cielo azul. Las nubes. Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad. Las nubes son, como el mar, siempre varias y siempre las mismas. Sentimos mirándolas como nuestro ser y todas las cosas corren hacia la nada, en tanto que ellas, tan fugitivas, permanecen eternas. A esas nubes que ahora miramos, las miraron hace 200, 500, 1000, 3000 años, otros hombres, con las mismas pasiones y las mismas ansias que nosotros. Cuando queremos tener aprisionado el tiempo, en un momento de ventura, vemos que van pasando ya semanas, meses, años. Las nubes, sin embargo, que son siempre distintas en todo momento, todos los días van caminando por el cielo. Hay nubes redondas, henchidas de un blanco brillante, que destacan en las mañanas de primavera sobre los cielos traslúcidos. Las hay como cendales tenues, que se perfilan en un fondo lechoso. Las hay grises sobre una lejanía gris. Las hay de carmín y de oro en los ocasos, inacabables, profundamente melancólicos de las llanuras. Las hay como billoncitas iguales o innumerables que dejan ver, por entre algún claro, un pedazo de cielo azul. Unas marchan lentas, pausadas, otras pasan rápidamente. Algunas, de color de ceniza, cuando cubren todo el firmamento, dejan caer sobre la tierra. Una luz opaca, tamizada, gris, que presta su encanto a los paisajes otoñales. Siglos después de este día en que Calixto está con la mano en la mejilla. Un gran poeta, Campoamor, habrá de dedicar a las nubes un canto en uno de sus poemas titulado Colón. Las nubes, dice el poeta, nos ofrecen el espectáculo de la vida, la existencia que es sino un juego de nubes. Diríase que las nubes son ideas que el viento ha condensado. Ellas se nos presentan como un traslado de insondable porvenir. Vivir, escribe el poeta, es ver pasar. Sí, vivir es ver pasar. Ver pasar allá en lo alto, las nubes. Mejor diríamos, vivir es ver volver. Es ver volver todo un retorno perdurable, eterno. Ver volver todo. Angustias, alegrías, esperanzas. Como esas nubes que son siempre distintas y siempre las mismas. Como esas nubes fugaces e inmutables. Las nubes son la imagen del tiempo. Habrá sensación más trágica que aquella de quien sienta el tiempo. La de quien vea ya en el presente, el pasado, y en el pasado el porvenir. En el jardín, lleno de silencio, se escucha el chiar de las rápidas golondrinas. El agua de la fuente cae deshilachada por el tazón de mármol. Al pie de los cipreses se abren las rosas fugaces blancas, amarillas, vermejas. Un deseo de aroma de jazmines y magnolias embalsama el aire. Sobre las paredes de nítida cal resalta el verde de la fronda. Por encima del verde y del blanco se extiende el azul del cielo. Alisa se halla en el jardín sentada, con un libro en la mano. Sus menudos pies asoman por debajo de la falda de fino contra ahí. Están calzados con chapines de terciopelo negro adornados con rapacejos y clavetes de bruñida plata. Los ojos de Alisa son verdes, como los de su madre. El rostro más bien alargado que redondo. ¿Quién podría cantar la nitidez y sedosidad de sus manos? Pues de la dulzura de su habla, cuántos loores no podríamos decir. En el jardín todo es silencio y paz. En el alto de la solana recostado sobre la barandilla, Calisto complea extático a su hija. De pronto un halcón aparece, revolando rápida y violentamente por entre los árboles. Tras él, persiguiéndole todo agitado y descompuesto, surge un mancebo. Al llegar frente a Alisa se detiene absorto. Sonríe y comienza a hablarle. Calisto lo ve desde el carasol y adivina sus palabras. Unas nubes redondas, blancas, pasan lentamente sobre el cielo azul en la lejanía. Calisto lo ve desde el carasol y adivina sus palabras.